Baja, espera, adiós ¿Por qué no te vas a poner la cabeza? Porque en el caso, en el caso, en el caso, en el caso En el caso, en el caso, en el caso En el caso, en el caso En el caso, en el caso En el caso ¿Por qué no te vas a poner el caso?